Conce por mi vela, me cojo la matricula Yo pongo una nunca en 10 segundos El riesgo todavía no tengo el revés Yo quiero tu gana y quiero tu punto En mi carretera no se ve Que viene de una boda Hablando por el hobby La policía es como lucha todos los días Toma que toma que toma La policía es como lucha todos los días Toma que toma que toma Yo soy un policía giliano Soy una gente de la banda llave